buenos días mi querido espectador nos encontramos de nuevo en un nuevo vídeo más nos encontramos en un vídeo más para el canal en el cual vamos a seguir jugando supervivencia pero vamos a escoger una dificultad fácil ya no es porque es que recién este llevo hoy y ayer jugando ya no llevo más a pesar de llevar una win pero lo ha hecho en modo fácil o al menos eso yo pienso ya y vamos a escoger otro mapa de aquí por mientras vamos a colocar un nombre bastante interesante que vamos a ponerle perro bacamú así que y vamos a ver si puedo colocarlo a ver qué puede ser ahora qué puede ser puede ser el lenti no a ver el secret leyes e military base lake la last rain este que me gusta me gusta me gusta el ambiente que tiene ya oh my god no me gusta para nada cómo estás diciendo oye este este me va a costar o sea por muy fácil que lo haya colocado por muy fácil que lo haya colocado dónde están o sea por último el otro se podía ver pero este no no se ve y algo que me preocupa bastante es que estoy de este lado hoy que o sea me gusta no es porque yo sea como se mató masoquista pero es que me gusta el me gusta el ambiente ahora que sea todo oscuro que es la idea obviamente no ya estoy aquí cierto no es posible que marque cero ok un poquito decepcionante pero ahora yo quiero saber dónde están ahí tanto ok me hago así ya por lo menos se ven así que de eso no me tengo que preocupar yo y cómo es posible que si son sueños se puede todo los buenos y los malos si se va a poder recargo este recupero munición y por mientras me encargo con esto así que ah y esto con la linterna este para la linterna ok no me había dado cuenta ya ya a ver y ahora no me está me está me está me está diciendo que tengo que ir hacia el otro lado a ver tengo que mirar para todos los lados no vamos a matar al tiro porque no esto lo voy a pasar para que así no me cueste mucho llegar hacia el otro lado así que estoy con la linterna si estoy con la linterna que dudo mucho que lo ocupe porque como se ilumina solo y tiene poco alcance ahora que el resto me esté siguiendo también es la idea es más podría dedicarme a recargar por mientras así que así que por mientras mi perro se cree vaca come pasto sin importar las cosas que le den les acabo de contar una pequeña reseña así que vamos a mirar donde están yo me quedo aquí esperándole a ustedes a ver donde están o sea yo me estoy acercando al menos a la pantalla y no diviso nada o sea me agresa porque me estoy tratando de divisar todos los lados aquí están uno dos perfecto tengo seis seiscientos cuarenta y seis así que vamos a rescatar un poco de la munición y algo que me dé con seiscientos que sería esto vamos a ver recargamos ya está todo recargado perfecto así que por mientras me estiro las manos y me voy a poner a oh mira ahí hay otro dipsy crack estoy rec oh lol ahí hay más que suño rec oh my god oh my god porque estoy fallando todos los tiros o sea alguien me lo dice oh my god uno o dos a ver a ver a ver a ver a ver señores a ver ok 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 por lo menos la distancia no está tan exagerada como para ir hacia el otro extremo del mapa a ciento setenta así que sí si da a ver por este lado no hay nada a ver le estoy diciendo que que venga a ver si podemos encontrarnos mira por lo menos allá si divisa algo ya a ver ya por lo menos estamos aquí y ahora ahí están ok ok de este se me acabaron mira justo ocupé cincuenta y tantas balas ya tenemos setecientos vamos a ocupar este ¿cuántos son? uy ok es muy difícil entonces que perdamos es muy difícil esta está recargada este también entonces vamos a ver si ok 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 a ver ok por lo menos de eso me estoy oh my go lo pillé justo lo pillé justo a la hora que no lo pillo rip y a ver a ver a ver a ver ok de estos lados no se ve nada al menos de estos lados no se ve nada tendría que estar atento más a otros lados que podría ser ok ahí veo como otro más o menos ok otro a recargar mientras que porque si no fuese una una pérdida de tiempo y no me gustaría eso ay hasta aquí están todos ya ok entonces debiesen llegar todos los entidades aquí ok se ve una cosa bastante grande ok ahí hay uno que lanza misiles así que vas a ver vas a ver ok ocupamos este ahí hay uno ok viene uno grande viene un boss bien oh my god y con este ambiente todo oscuro no me gusta para nada se murió el otro ok ok quedan dos quedan dos quedan dos es en serio es en serio que me vienes a traquear a mí o sea o sea oh my god a ver ay el otro y el el otro murieron el otro murió a ver vamos a recargar este y para no perder mucho de esto ok no oh my god por lo menos por lo menos lo vi por lo menos lo vi eso es por lo menos lo que me alegro yo el dipsycrack ha muerto o sea lol bien que me miras a mí ok menos mal es un poquito incómodo que me mire a ver a ver o sea algo así tipo algo macabro no me gustaría este de aquí lo tengo que recargar así que este está recargado está recargado está recargado está todo recargado ah y el de la pistola la recargue o no 44 combat si la recargue ya a ver suño otro cuántos somos ya a ver lo que me gusta es que siempre hay una canción distinta o un si una canción para el ambiente distinta al de las otras rondas no es siempre repetitiva una cosa que me gusta bastante del juego ok ok son 60 yo no veo los 60 aquí literal yo en realidad sinceramente yo no veo los 60 los 55 que van quedando el problema es que aquí ok le quitó bastante el compañero en realidad ahora hay que avanzar hacia allá hay que estar ojo por mientras voy a recargar no voy a hacer que me encuentre con algo y me quede corto de balas y no me gustaría eso ya por lo menos estamos aquí ya así que todos los 45 los 45 los 45 los 45 enemigos ya sin entidades voy a hacer jugadores antes hace 45 jugadores ok 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 vamos a esperar a recargar joder y como no le he dado o sea alguien me explica por qué no le he dado o sea era vamos a esperar joder ese está ocupando la shorty oh mira al menos me estoy acortando ah quedaba uno ok por lo menos daños mayores nos sufrió después de dos proyectiles que me hayan llegado así que estamos bien estamos bien con ese 240 y ahí vamos tirando hacia arriba a ver qué es lo que pasa no hay nada más así que vamos a ver vamos a recargar este no se ha ocupado este tampoco este sí se ha ocupado ya ok a ver y a ver me quedan 11 segundos a ver cuál está ok si me agrada todo está cargado perfecto ronda 6 no me había dado cuenta que estábamos en la ronda 6 yo pensaba que está en la ronda una ronda ok uno otro oh my god más te vale no ponerte invisible porque ya te vi por favor me da risa porque aún así ya quedan 68 voy a recargar me estoy quedando solo de grupo eso no es bueno no me sigue nadie detrás ok ya a ver no ok no 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 oh my god oh my god no veo ninguna eres bastante pesado ya donde perro vaca estoy todo estoy completamente alejado del grupo no me gusta eso oh my god me van a matar no quiero eso no quiero eso no quiero que me maten así a medio no por lo menos más pesado se murió tengo que tratar de matar a todos los que más pueda y yo veo que ya me voy a morir ok ok estoy a doscientos doscientos no creo que sobreviva esta no creo no la creo es que había muchos no oh my god lo peor de todo es que me sigue hacia mí o sea algo le estoy dando parece algo le estoy dando algo le estoy dando quienes quedan quedan eso de ahí no creo esta creo que esta va a ser lo peor de todo ok 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 queda uno parece que si si la damos si si la damos parece oh my god bien bien oh my god ya con treinta y cinco segundos me daba bastante vamos a ver vemos esto y si un 960 ok 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 la pistola no vamos a ocupar la shorty y no me daba más vamos a ver vamos a recargar estar a cargar estar a cargar estar a cargar ok 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 Oh my god, ¿dónde están esos que no se ven? Ya, ok, por lo menos esta parte está lista Oh my god Le dieron a ese No me prefiero meter en la oscuridad En la oscuridad no se ve nada Ok, voy a meter por aquí No me voy por aquí Prefiero, mira 1, 2 Voy a recargar Ok Están sufriendo daño Suñó otro Ay, 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 no Se desconectó Dejó el juego Oh my god No Voy por este lado Bien Dejó al otro ¿Quiénes son los que quedan Quedamos Él y yo Ok 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 Oh my god Ok Ok ¿Qué? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Uno No 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 Oh my god ¿Se te ocurre Recargar ahora? No Ok 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 A ver Quedan 17 Ha muerto El único que queda Soy yo Ok Quedan 4 Bien ¿Quién queda? Hoy quedó Yo no Lol Me curo Ya Hice un 960 Recargo 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 Son 45 Lo estoy viendo Uno Otro A ver Otro 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 Ok 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 Hay dos Hay dos Ok También ese A ver Vamos a ver Ok Ya Ya no me ha problema Mucho ese Se ha conectado Ok Ok Quede sin balas No me digas que está Ay no 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 A ver Quedan 12 Ok Vamos Ve recargando Ve recargando Ok Me van quedando 9 tiros Eh Me mató A ver A ver Ok Ya Ya quedan esos Últimos Tres tiros Bien Oh my god Ok Ok Ahí está Ok 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 Porque O sea Estaba apuntando para ella Y me viniera para acá O sea LOL Me quedan para cuatro recargas más Así que No Tres más Ya Recarga esta Ya Do Ok Recarga 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 Bien No Aquí ya no llego Ya Por lo menos Tengo A ver Déjame mirar Que tantas balas Tengo Si Tengo Suficientes balas Es que yo no corro Por miedo De que el otro Se teletransporte Y se mete el teletransporte Enfrente Entonces no No me gusta eso No De que el otro No voy a descansar No No llego No llego No llego Ok Ok No importa no importa pero tengo que intentar llegar allá ya no estoy no estoy a mucho tiempo tengo que estar junto con él porque si no el problema que me voy a agarrar será demasiado grande voy a ver ya por lo menos estoy cerca del punto de abastecimiento ok no oh my god que es esa cosa grande que está ahí ay se me quedé sin bala ok 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 ok otro quedan 51 quedan 51 ok 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 quedan 43 42 39 ya ok ya ok ok quedan 27 ok ok me quedé 0 con esta era 1 otro ok ok quedan 30 oh my god queda mira queda mucho menos de lo que yo estoy pensando no me diga ah ya no 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 fracasé el tiro fracasé el tiro a ver esos que están ahí ah hice hola porque ok ok ya queda 1 no ok bien nice misión me curo si 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver y aún así me quedan bastante voy a recargarlo ok ok se demora 4 4 segundos ah verdad ahí está no te pongas encima ok te estás demorando 4 1 vamos a buscar algo que tenga mejor ok 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 a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me quedan 5 tiros va que como que me dio verdad de que me quedan 2 1 ahí tengo que pasar a otra arma ok ok es esa cosa y si le hago jitter sale más rápido ¿no? no sale lo mismo ok viene a por mí viene a por mí ya tengo que escuchar como ese sonido como como de brisa o algo así ¿dónde está? ahí está ok me quedan dos tiros más 3 dos recargas una recarga más ya no me quedan me queda esto y me quedan varios no aún no aún no no otra vez no me ok no le queda mucho no le queda mucho no le queda mucho por lo menos vamos 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 a ver yo creo que la ganamos yo creo que la ganamos ¿dónde está? está ahí bien oh my god si si bueno esto ha sido todo creo que esta fue un poco más corta que la otra pero me gustó haber jugado esa a pesar de que casi me muero casi me muero lo más importante es que las primeras dos partidas que yo he grabado o sea he hecho la win junto con mi equipo no ha muerto o al menos que yo sepa la otra no me ha muerto así que esto ha sido todo si quieren si les gustó este video y quieren seguir viendo más pueden darle un me gusta y suscribirse y si me quieren apoyar más aún pueden compartir el video así que yo me despido adiós